Se mueve despacio el rezo plus Esperando a ser vista No olvidemos Al despertar sintió dolor El dolor que todos sienten En la tropa Volvió a mirarse Y sombró Abriendo paso Entre aquel sol Al que el sol Me desviaron Hasta sus labios Las voces llegan fuerte No llenan frases Por un día Nuestras vencían Volvió a mirarse Y sombró Alguemos esta vez Nuestras vencían Y en este Compromete Al que Saino hacer Podrán ir a ser Y sombró Y sombró Al menos esta vez Nuestras vencían Volvió a mirarse Esa vencían Don Andrés Amén ¡Bravo! 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 Bravo Imani a que nos acompañó Bravo Imani a todos ¡Bravo! 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 ¡Laereka La esa la... Bueno, vamos cerrando El tema que viene ahora se llama Palabras Habla de una pérdida muy grande Y que me pone muy sentimental Así que esperemos que Sable no llore hoy ¿Vamos? Palabras que se sceba en tiempo y la mirada Razones que nunca entendí ni entender Yo sé que nada va a volver Y quiero verte otra vez como aquel timor Se vuelven pide de ilusiones en estos tiempos Si no encontré ninguna sombra en la pared No quedan rastros de mi ausencia en otro mundo Y no pensaba recordar Esta canción Esta canción No quedan rastros de mi ausencia en los pies No quedan rastros de mi ausencia en los pies Y no quedan rastros de mi ausencia en los pies Se mueren miles de vibraciones en estos tiempos Si no encontré ninguna sombra en la pared No quedan rasgos de mi ausencia en otro mundo Y no regresar a recordar esta canción Esta canción, una ilusión Se mueren miles de vibraciones en estos tiempos Si no encontré ninguna sombra en la pared No quedan rasgos de tu ausencia en este mundo Y no pensaron recordar No quedan rasgos de tu ausencia en este mundo No quedan rasgos de tu ausencia en este mundo No quedan rasgos de tu ausencia en este mundo Cuando pase un gas de luz Si será un tan alto rito En un solo par para viajar Y no quedan rasgos de tu ausencia en este mundo Y no entienden No entienden Que ya no eres No menace en este mundo